...no perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está 0 a 0. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0. A ver muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas, por favor. ¡Vamos abajo, barriendo, limpio, quiste! Obviamente solamente vas a terminar de terceras partes, ¿no? A mí me comienzan los partos de los primeros. ¡Vamos allá adelante! Ya saca la chiva. ¡Vamos allá adelante! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Juega una pelota larga hacia adelante. ¡La tira larga cerca de arriba! ¡La juego es profunda! ¡El arquero se queda con el balón! ¡Abre muy bien la defensa! ¡Gracias! ...y el criterio va a ser el que tenga más chance de ganar. Ahí va, abre el juego hacia la derecha, pone bien el cuerpo limpio hacia el frente y se lleva la pelota. Este es el momento donde los más experimentados tienen que impedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡La juego bien hacia delante! ¡Qué horrible! Lateral para el juega. ¡Qué bien con dos y más estimando a su equipo! Yo no quemaría el empate todavía, puede que tenga una ocasión más. Sigue usted con la jugada y la cortó junto a tiempo, muy bien por ahí. La saca fuerte hacia arriba. La juega larga. El pase fue malo. Se denunció el ataque. ¡Mira lo que marca! ¡También lo miro! ¡El árbitro! ¡El árbitro! ¡El árbitro! ¡Que subieron marca! ¡Que subieron la clasificada! ¡Odio delanteros! ¡No cubieron trecitos! ¡Practicamente no pudieron mover a la defensa! ¡Empate! ¡Boca! ¡Que subieron! ¡Mira lo que marca! ¡Gracias! ¡Quiero đây!